1 second, Jackson, for the game! Yeah! What a great defense! Back to the football! Hold on to the room! The second time! Bienvenidos al resumen de la cuarta semana de competición de la mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA. Ese era Adam Keith, 14 puntos en este encuentro contra los Lakers. Wilkins, 28 y 12 rebotes. En la quinta victoria consecutiva de los Hawks de Atlanta, que han tenido un congreso, un tanto dudoso, pero ahora se están reafirmando bajo la dirección de su nuevo entrenador, Lenny Wilkins. Un hombre que lo ha visto absolutamente todo. Al día siguiente, Hawks de Atlanta contra Bucks. Lenny Wilkins, este es Stacy Osmond, que está teniendo una magnífica temporada como el resto de sus compañeros. El tiro de Craig, hilo, que conquistó la canasta adversaria, 21 puntos. Nivoki llevaba 6 perdidos. Y aquí, la gran actuación de Dominic Wilkins, 37 puntos contra los Washington Bullets. Atlanta, líder de la división central, por primera vez en muchos clientes. John Conwell, un hombre que nunca ha estado a la altura de lo que cobraba, pero que ahora está siendo un jugador complementario de magníficas cualidades. Ahí está el juego de los Hawks de Atlanta, repetimos. Líderes de la división central, masacrando el aro del equipo de los 76ers, de Cuba, un equipo que no acaba de despegar a pesar de la división de hombres altos como Silo Musibley Lock. Y han sido precisamente los Atlanta Hawks los que han puesto punto final a la racha victoriosa de este equipo. Los Houston Rockets, entrenados por Rui Tomjanovic, guiados en la cancha por un Hakim Olajuwon en un momento de forma realmente espectacular. Él ha sido, sin duda, el mejor jugador en el primer mes de competición. Pero junto a Hakim Olajuwon han estado otros jugadores como Vernon Maxwell, el número 11 de los Houston Rockets, y Robert Horry. Un trío formado por tres de los mejores jugadores de la liga. Ahí tenemos a Scott Brooks, un hombre que viene del banquillo y que dice que para él lo más importante es robar balones y suministrárselos a sus compañeros y en especial a Hakim Olajuwon. Sus estadísticas en este primer mes realmente espectaculares. 25 puntos de media, casi 14 rebotes por encuentro y más de cuatro tapones por partido. Sin duda, las mejores estadísticas para este mes. Los Houston Rockets, hasta ese partido contra Atlanta, no habían dejado que equipo alguno nos colocase más de 100 puntos. Pero frente a Atlanta encajaron 133, con gran actuación de Dominic Wilkins, 27 puntos. Y Mookie Blaylock, el base con 28 en los Houston Rockets. Hakim Olajuwon se quedó con 17 puntos y tan solo 7 rebotes. Pero vamos a ver a los Houston Rockets en uno de los partidos más interesantes de esta semana. El que protagonizaron frente a los Angeles Clippers. Este es Mark Jackson y gran acción por parte de los Clippers de Los Ángeles que comentaron su andadura de esa manera. Ahí tenemos a Hakim Olajuwon. Se enfrentaron en los playoffs del año pasado estos dos equipos con victoria de los Rockets. Y aquí estamos viendo una de las claves del éxito de los Houston Rockets a lo largo del primer mes de competición. Ese tiro de Ron Harper no entra y fíjense ustedes cómo está. Vernon Maxwell prácticamente de palomero, completando las acciones reboteadoras de ese extraordinario jugador que se llama Hakim. Este es Bob Ways, el entrenador de los Clippers. Y ahí, lógicamente, es imposible conseguir una canasta porque está Hakim y nuevamente Mario Eli completando la acción. Todo comienza con un tapón, un rebote defensivo, pero llegó un momento en el encuentro en el que apareció en cancha a Minimani. Don Yanovich no acababa de estar muy de acuerdo. Termina el primer tiempo, 48-35 para los Houston Rockets. Toda la carga, toda la responsabilidad encima de los poderosos hombres de ese jugador. Hakim Olajuwon, jugando en cancha contraria. Las caras que se les van quedando, los componentes de Houston, a medida que los Clippers dolorosamente, lentamente, empiezan a ponerse al lado. Esa canasta que hemos visto era la del empate en el encuentro. Y ahí, el viejo conocido Stanley Roberts, que sigue estando bastante gordo, consiguiendo poner a su equipo por delante. Son Yanovich. Y atención, última jugada de partido Scott Brooks de 3 dentro, 82-80. Ese tiro de Mani pone la situación realmente peligrosa, pero el triple son tres, el doble son dos. Última jugada del encuentro. ¿Quién si no? Hakim Olajuwon dentro, gana el encuentro. El equipo de los Houston Rockets, que repetimos, está en 15 victorias. Cero derrotas hasta ahora. ¡Sensacional! La verdad para este hombre, que nos va a hablar de su primer año en la liga, que se llama Alonso Morley. Proquienes de la Universidad de Georgia. El pasado año fue una auténtica fuerza de la naturaleza. Un Alonso Morley que llegó a la NBA de la mano de Shaquille O'Neal. Y comenzaron las comparaciones. ¿Quién es mejor? Shaquille, Alonso Morley. Para muchos, era de nuevo la guerra entre Bill Chamberlain, el hombre de ataque, en la imagen de Shaquille O'Neal, y Bill Russell. El hombre que encarna a Alonso Morley. Las comparaciones. Pero Alonso, en su primer año, consiguió lo que no consiguió ya. Para llevar a los Carlos Hornets, a los play-offs, y eliminando a un equipo histórico como los Boston Celtics. Mayor estrategia consiste en lo que está diciendo en este momento. Te intimidan si te dejas intimidar. Y ahora vamos a ver este enfrentamiento histórico. Michael Jordan, Alonso Morley. Primera. ¡Gana, Michael! Me lo hizo un par de veces. Pero de repente supo que yo estaba allí. Y se preguntarán ustedes, ¿cómo? Pues así. Me olvidé un par de veces. Lo conseguí. Para mí, bloquear, poner un tapón, es una de las jugadas más carismáticas de mi baloncesto. Y ahí lo estamos viendo. Tapones a todo tipo de hombres. Aparte, se huyó. Ahí está. Y además, como consecuencia de los tapones, se inician los contraataques de Charles Hornets. Un equipo con mentalidad de conjunto ganador. En estos momentos, ocupan el segundo lugar en la división central, con 8 victorias y 6 derrotas. Pero Alonso Morley sigue demostrando que su juego es decisivo para realizar estos contraataques. Ahí vemos culminando. Un rebote con mate ante la canasta de los equipos contrarios. Da lo mismo que sea David Robinson que el jefe de Robert Farris. Él hace su trabajo muy bien. Yo trato de jugar lo más fuerte que puedo. Esta es la jugada más importante de la carrera profesional de Alonso Morley. En ese tiro, eliminó a los Celtics. No es extraño que todo el mundo se arremoline. Y la comparación que antes comentábamos. Este es uno de los jugadores más míticos de la historia del baloncesto. Se llama Hugh Rastro. Ahí está, cuando jugaba en la Universidad de San Francisco. Bob Cusick, el hombre que le asistía constantemente diciendo. Nos dijeron que iba a venir un jugador que iba a cambiar la historia del juego. Y Rara Werbach, el entrenador de los anillos, diciendo. Podríamos llamarle señor de los anillos. Cuando él llegó, todo cambió. Y aquí está. Esta es la actual imagen de Bill Russell. El jugador excepcional, al que estamos viendo ahí. Consiguiendo, entre otras cosas, los ocho títulos venidos. Con los Boston Celtics. De un campeón que se ganó a lo largo de su carrera. Los dos últimos años. Siendo jugador-entrenador. Algo realmente indescriptible. Ahí lo tenemos precisamente. Siendo jugador-entrenador. Cuando ya existía la televisión en color. Bill Russell. Jerry West. Vio las consecuencias. De Russell. Russell en los últimos años de su carrera. Russell en los primeros. Y West dice muy claramente. Soy parcial. Como Russell no ha ido ninguno. Pero ahora la pregunta es. ¿Quién ha puesto más tapones en la historia de la NBA? ¿Ha podido ser este? ¿Ha podido ser Russell? ¿Ha podido ser Maxito? ¿Ha podido ser Weston Cell? La respuesta es que Karim Abdul-Jabbar a lo largo de su carrera ha puesto nada más y nada menos que 3.189 tapones. Es decir, que si tiene usted algún problema con las cañerías de su casa. Llame usted a Karim Abdul-Jabbar que le pondrá un tapón ahí mismo. Jugadores en plena forma en la cuarta semana de competición. Tuvimos ocasión de verle hace unos días. Se trata de Nick Anderson. Galero o escolta. Él dice que quiere ser escolta en los Orlando Magic. Realizando una magnífica demostración de juego. Tanto en el lanzamiento exterior como jugando en esa posición de poste bajo. Frente al equipo de los Bullets que realizó su mejor partido en los que va de temporada. 35 puntos consiguió. Glenn Rice jugando contra los Celtics. 38 puntos, 16 rebotes. Proviene de la Universidad de Michigan. Glenn Rice, número 41. Que los Miami Heat comprenden ustedes, ¿no? En fin, la cosa. Hemos visto una imagen de Dino Racha durante un segundo. Continuamos. Este es Brian Stitt, procedente de la Universidad de Virginia. Tuvimos la ocasión de verle jugar cuando disfrutaba el baloncesto universitario frente a Duke. Allí ya nos sorprendió por la capacidad para jugar tanto dentro como fuera de un hombre que apenas mide 1'95". Pero es un jugador sumamente inteligente. El año pasado, una lesión le apartó de su progresión lógica. Pero en este comienzo de año, Stitt se ha hecho con un puesto quitando del 5 titular a Reggie Williams. 28 puntos contra Portland. Y ahora las noticias de la semana. El imprescindible en este primer mes de competición, Jaquino Layugón, ha conquistado la cota 16.000 en cuanto a anotación en su carrera particular en los 10 años que lleva en la NDA. Nunca estuvo mejor este hombre que en ese instante. Robert Parrish. Algo impresionante. Robert Parrish. Ahí está. Pauly convirtiéndose en el decimosegundo anotador de la historia de la NBA, sobrepasando a su antiguo compañero Larrue. 40 años, el jugador más veterano en activo. Y la River retirando su número en la segunda cancha de los Celtics en Hartford con Eric Hart. Veremos dentro de unos instantes elevando la banderola con su número al lado de otros como el de Don Nelson, etc. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos con los momentos culminantes de esta semana. Weber, mate. Ahora, si quieren ver otro mate, ahí está Sean Ken. Y de Sean Ken, pasamos a Philadelphia. El que asiste es Sean Bradley. Un lobato. Que lleva el número 76 en la camiseta porque mide 7 pies 6 pulgadas. Tras ver a Dockway. Estamos en la sección de tapones. Control en Trigua. Y Viquembe Mutombo que dice. Por aquí no, por aquí no se pasa. Atención. Vaya tapón. Este, fíjense en esto. Muresan le pone tapón a Shaquille, pero pierde el balón en el pase y Shaquille en la segunda ya no perdona y le dice. Te vas a enterar, amigos. Seguimos con el espectáculo. Joker. A canasta pasada. Absolutamente impresionante. Se llama a Thurston. Ese Weber. Bobby Harley asiste. Gran acción de Bobby Harley. Se está convirtiendo en un jugador destacadísimo. Anderson. Las mete cerca del aro. Y ahora, canasta en el último segundo. Que es ese momento culminante. Willie Anderson. Ahora es David Robinson. Otra en el último segundo. Mahun. Mahun. Raúl. Momentos mágicos de la historia del baloncesto. Temporada 80-81. Ese que ven lanzar, tan jovencito. Es uno de los pivots mágicos de la historia del baloncesto. Que es lo que se llama Moses Malone. Todavía sigue en activo. Están los 76ers de Ciudadanía. Ayudando a que Sean Bradley. Tenga oportunidades de saber cómo se juega. En esa dificilísima posición. Los Rockets llegaban a los play-offs con 40 partidos ganados y 42 perdidos. Es decir, que francamente, nadie esperaba mucho de ellos. Lo cierto es que los partidos, ahí vemos a Ford. ¿Se acuerdan ustedes de Ford? En este momento, el entrenador de los Celtics. Y ese es Mo. Mo. Qué grande era, Mo. Tercer partido de la eliminatoria. Todos atentos. Vaya Danlevy, que actualmente es el entrenador de los Milwaukee Bucks. Jugaba en este equipo de los Rockets también. Y Guri con Janowitz, que ahora mismo es el entrenador de los propios Rockets con ese maravilloso récord. Ese es Danlevy, precisamente. Jugaba bien. Los Rockets. Y mirados a este punto, las 10 mejores jugadas de la cuarta semana de competición en la NBA. Primer jugador, Divac. Centro, canasta. Blado Divac. Lakers. La nueve. Los Lakers solo llevan seis victorias en la temporada, pero tienen momentos de brillantez. Edelgrid roba el balón y asiste de esa forma a Doc Christie. Un jugador que no contaba. Orlando Bui. 76 por detrás y dentro. Maravilloso. La siete. Para un jugador de Minnesota. La quinta, Chuck Persson, especialista en jugadas en los momentos límites. La seis. Boston Celtics. Sherman Douglas. Quítanse ustedes que tiro con la izquierda. Sherman Douglas. La quinta. Patrick Ewing. Vaya. Y Anthony Mason. Este gancho. Pero la asistencia maravillosa es de Oakley. Sensacional. La cuatro. Christie nuevamente. Aquí se picaría doble, ¿no? Pero aquí se pica. Dao Christie. Vamos con la tres. Estamos en partido. Charlotte contra Milwaukee Bucks. El tapón impresionante de Alonso Mourney. Ali Mayberry. La dos. Atención a la jugada. Bradley. Especón. Unashek y culmina Keith. La quieren ver en dos pases en la canasta. Unashek y boom. Y la mejor jugada de la semana para un novato. J.R. Reiler. Universidad de Nevada, Las Vegas. Ahora en la Cinder World Seministro. Esto es todo. Hasta la semana que viene.